Por medio de videos subidos a redes sociales, habitantes de las colonias Villas del Arco en el Carmen Oleón denunciaron un abuso policíaco en contra de una persona. De acuerdo con el material visual, se puede observar cómo un grupo de oficiales entran a un domicilio a punta de patadas y apoyados con un tubo para allanar la vivienda y detener a una persona. Los vecinos denunciaron que los elementos de seguridad no presentaron una orden de cateo o de aprehensión para llevar a cabo dicho procedimiento. Para Noticias.mx, Rodolfo García. Noticias.mx.